Bueno, hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a Carlos Gil Bellosta. Estuvo con nosotros en octubre en la primera edición del Data Coffee y nos dejó tanto el sabor de boca con sus experiencias que hemos considerado que eran las tasas perfectas para luego comernos parte de PIB. Bueno, Carlos estudió la licencia de matemáticas en la Universidad de Zaragoza, luego realizó un máster en matemáticas en la Universidad de Washington, donde también usó los estudios de doctorado en estadística aplicada. Y bueno, pues ha trabajado como consultor senior en eBay, Everest, también ha sido consultor independiente freelance desde 2005 hasta aproximadamente dos años, trabajando en proyectos de banca para grandes empresas, también como Carrefour, bueno, tengo aquí, es que su corrupción es muy extenso, Gas Natural, Banco de España, etc. Y desde hace dos años es socio de CIRCIT. Como él dice en su web, Data Analytics, es un estadístico diletante, científico de datos, entusiasta de R y bloguero en los datos libres de los días de hacer. Os aconsejo que acudáis a su blog y lo sigáis en Twitter y en LinkedIn porque expone artículos muy interesantes. La charla de hoy seguro que os va a aportar mucho, con lo cual espero que cuando finalice Carlos seáis activos en las preguntas y aprovechéis el potencial que tenemos aquí, la suerte que tenemos aquí, de tener a Carlos. Vale, gracias. Buenos días y muchas gracias aquí al CIO por invitarme, de María Victoria en particular, que me ha traído a hablar hoy de movilización estadística. Pero antes de entrar en el tema este, quiero contar, bueno, sí, hablar un poco de mi libro muy brevemente. La empresa, si queréis echar un vistazo, la empresa en la que trabajo, trabajamos dos personas, somos dos socios, es CIRCIT.es. Y la voy a mencionar entre las cosas, aparte de hablar de mi libro, porque hace, cuando empezamos, empezamos a pensar cómo íbamos a cobrar, qué íbamos a pedir a los clientes, y una cosa que estabas pensando es cómo compensar la actividad comercial. Si uno de nosotros dos o un tercero nos consigue un cliente, ¿qué tipo de incentivo íbamos a proporcionarle? Y dijimos, bueno, pues vamos a, el que consiga un cliente se va a llevar, no me acuerdo si era el 5% del proyecto, pero con un tope, ¿no? Un tope de, un tope. Y pensamos ahí, estuvimos pensando, yo creo que qué tope puede ser, y pensamos, no sé, dos humillitos. Quedamos en 3.000. Digo, ya que estamos pensando en 3.000, ¿por qué no redondearlo a mil veces pi? Y de hecho el tope es eso, 3.141,59 euros. Ese es el tope comercial. Bueno, pues es el tipo de, no sé, tratamos de entretenernos en la empresa, somos dos, ya digo, este es el tipo de cosas que hacemos, no es el tipo de manera en que pensamos. Y de hecho, ahora últimamente tenemos más proyectos que capacidad para hacerlos, buscamos gente. Entonces, si a alguien le interesa mandar currículo o lo que sea, ahí están las coordenadas para que contacte conmigo o nada más. Ese es el libro, no vengo a vender proyectos, sino prácticamente a buscar gente, porque hoy en día es más complicado. Pero hace poco, es que hace poco tuvimos un tipo de estos así como un poco turbio, como de otra época, como que quería una especie de sobre con billetes para darle a no sé quién que no se lo merecía a cambio de un proyecto y tal. Digo, no entiendes, no entiendes que esto no aporta valor. Aparte que esas cosas turbias son muy ajenas a nosotros. No te das cuenta que hoy en día lo importante es conseguir gente, que no hay gente para trabajar en lugar de proyectos. Proyectos hay demasiados, tenemos que decir no porque hay demasiado proyecto. Ahora lo que hace falta es gente. O sea, que no me pidas, si me pides dinero en un sobre, así, pero de estas cosas muy feas y muy antiestéticas y muy... Y si lo quieres, que sea por conseguirnos a alguien bueno que venga a trabajar con nosotros, pero no por un proyecto. Proyectos tenemos demasiados y todo el mundo tiene proyectos hoy en día. Pero bueno, en todos los sitios se trabaja bien, en nuestra empresa se trabaja bastante bien. O sea, si a alguien le interesa hablar con nosotros, pues eso que hable. Luego, mi blog es este de aquí, dotaletics.com. Lleva mucho tiempo por ahí circulando y yo creo que es el motivo, en el fondo, por el que estoy aquí. Porque es donde pongo mis cosas allí y, bueno, escribo casi todos los días. Publico casi todos los días de hacer, o sea, entre lunes y viernes. Y es curioso también lo de los blogs porque así como el periódico no es el periódico y es muy circular, siempre dicen lo mismo. Cuando sale, por ejemplo, la EPA, el paro siempre repite el mismo artículo. Cada tres meses sale el mismo artículo, cada tres meses no sé qué. Cada año el mismo artículo sobre los presupuestos generales. Es súper cíclico. Un blog suele tener una especie de desarrollo y el mío está en una situación un poco que lo tengo que replantear. Porque al principio, no sé, habías un gráfico de estos del periódico mal hecho y hablabas sobre él. Y dices, qué vergüenza, cómo escribe la gente y tal. Hoy en día sí que es el mismo artículo, el mismo gráfico mal hecho en el periódico. Y uno está tentado de escribir y decir, esto es un horror, digo, pero si lo hice hace cuatro años ya, ¿no? Como que no quiero repetirme. Y de alguna manera uno se queda sin... Eso tiene una evolución. Quiero decir, que tengo que plantearme de qué escribir porque hay ciertos temas que se me han agotado ya. No quiero volver sobre ellos, ¿no? Me pasa un poco parecido con las charlas. Yo tengo una especie de... Las charlas que he dado por sitios también tienen todas una especie de evolución. Están todas hiladas entre sí. Desgraciadamente, claro, vosotros y el público de cada una de ellas solo ve una sección de ellas, una de ellas. Pero vamos, tienen una evolución. Y hoy tengo que hablar de una perspectiva vista desde otros sitios, un tema recurrente mío, que es la... Sí, cosas sobre movilización estadística. Hace año y medio me invitaron a la Universidad Pública de Navarra a hablar de estas cosas. Y hice la misma charla de suotróptica distinta, en la cual me metía mucho con la universidad. Y me acuerdo que una profesora casi la hago llorar, en serio. Se enfadó muchísimo conmigo. Y creo que no me van a invitar nunca más a la UPN. En cambio, voy a contar lo mismo, pero de una óptica distinta a la cual dejo muy bien a la universidad. ¿Por qué? Porque aquí me habéis tratado muy bien. Sí, es un poco lo mismo, pero vamos, una óptica un pelín distinta. Y sí, voy a hablar de cosas de movilización que son muy sabidas, que en ciertos ámbitos se conocen, pero llegas a otros sitios y suenan como muy raro. Y la gente, no sé si las desconoce, no las aprecia, no sé qué pasa con ello. Entonces, bueno, eso, esta expresión, esto de si no aprovechas tu subyacente, dejas encima la mesa y tal, dice un amigo que es una cosa que yo digo, pero realmente la copié de otro sitio. No sé cuál es el origen de esta frase. Creo que viene de un blog de Kellman, es un estadístico de Nueva York. Pero la idea es un poco eso, es cómo modelar de manera que aprovechas información previa que existe. Bueno, sí, es mejor que lo cuente y que empiece a contar y veréis dónde encaja todo esto. Pero resumen un poco lo que, bastante bien lo que voy a contar ahora a continuación. Hay un, uno de los problemas que tenemos en la práctica, en el mundo este, y que ya que veo muchos alumnos aquí, o sea, muchos estudiantes, vais a ver muy pronto cuando empecéis a trabajar en este mundo, es que cuando salgáis al mundo real vais a ver una serie de cosas que difieren, yo creo que bastante, con respecto a lo que se han contado aquí. No sé si hay ideas que pululan por ahí, digo, el fantasma este que recorre la profesión, parafraseando a Marx y Engels, que tiene una tremenda obsesión por la predicción. Como si el único problema que existe hoy en día fuese la predicción. Voy a hacer contraejemplos. A ver, hay un contraejemplo, iba a decir, se moviente, significa que se mueve así, solo, o con patas, que es la versión de barrio de la palabra se moviente, que soy yo. Me gano la vida haciendo cosas de ciencia de datos, o si quieres llamarlo ciencia de datos, no me gusta el nombre, pero da igual. Hay que ver con predicción. Creo que hace año y pico que no hacemos nada de predicción. Todo el mundo quiere hacer predicciones, pero realmente voy a justificar que no hay tantos problemas realmente en que uno quiera hacer predicción. Porque existe un abanico muy amplio de problemas donde la predicción es un poco irrelevante. Aparte de predicción, simplemente es el uso masivo, indiscriminado y reflexivo de esta cosa, que está muy bien, el XGBoost, pero que cuando quedo con ciertos colegas que son un poco de la vieja escuela, un poco como yo, decimos, pero es que la gente no hace otra cosa, no sabe otra cosa que el XGBoost, que es una herramienta, no sé si la habéis visto, está muy bien, es para predicción, eso es una manera de construir modelos que luego dices, predice muy bien, la verdad es que predice muy bien, pero que veremos que es un poco inútil para muchos problemas reales que se plantean y que no tienen nada que ver con esto. Incluso, llegado el caso, algunos de los problemas que se resuelven con XGBoost se pueden afrontar también con otras técnicas más ad hoc. Realmente, una de las cosas que tiene XGBoost, y para lo que va a leer principalmente, esto yo lo llamo como la llave inglesa, la llave inglesa te atuerca y desatuerca cualquier tornillo, porque simplemente la ajustas, pero en cambio, cuando es mucho mejor usar las llaves, no sé, una llave justa, la llave precisa para el tornillo en cuestión, mejor que una llave inglesa. Es decir, la llave inglesa tiene su valor, todo el mundo usa llaves inglesas, pero cuando tienes una herramienta ad hoc, usas la herramienta ad hoc. Es un poco de lo que voy a hablar aquí. XGBoost y similares, Random Forest y algunos otros, son muy útiles cuando realmente no hay mucha estructura, o no la conoces, o es muy complicada. Dices, bueno, que se modela automáticamente, o las redes normales también como alternativa. Cuando tienes una estructura muy clara y que puedes incorporar al modelo, si no lo utilizas, es lo que estoy diciendo antes, es dejar dinero encima de la mesa. Y esto se presta a ignorar toda esa información previa, que es muy interesante. Y que, bueno, yo soy matemático, a mí, por ejemplo, me gustaba la simulación, cosas de simulación. Entonces, dices, bueno, yo sé construir un modelo probabilístico para un problema determinado. Y, no sé, podría aprovecharlo, podría utilizarlo, podría abundar sobre él para modelar una... Y la respuesta es sí. ¿Puedo utilizar este conocimiento previo usando XGBoost y similares? La respuesta es prácticamente no. Por eso soy un poco escéptico con respecto a estas herramientas. Pero veréis, cuando veis al mundo real, entre comillas, que estáis en un banco, entráis en un... El otro día estamos aquí en una mesa redonda, entráis a Endesa, entráis a estos lugares, la gente usa XGBoost sistemáticamente. Casi como si fuese la única herramienta que existe. Y luego, otro de los problemas que hay en la profesión es que está invadida por los script kiddies. Gente que conoce 3, 4 scripts o copia un script que está en Kaggle, lo que sea, lo modifica con más o menos arte. Y las cosas a veces hasta medio funcionan relativamente bien, a veces no, pero muchas veces sí. Y tengo... De nuevo, cuando me reúno con los colegas de la vieja escuela, siempre estamos un poco criticando a cierta gente que llega, no sé, que ha hecho unos másteres o no, o unos cursos online o lo que sea. Y eso, conoce 4 cosas en Python para aplicar 4 tipos de modelos y desconoce la base de casi todas las cosas, pero tiene un relativo éxito en ciertos contextos. No sabemos mucho ni muy bien por qué. Pero, bueno, esa es otra de las características estas de este mundo en el que se está convirtiendo en la ciencia de datos últimamente. Y, bueno, esto es una especie de cantos de sirena que en algún momento, hablo para los estudiantes, oiréis, ¿no? Llegaréis a cierto sitio con un bagaje que habéis adquirido por aquí y os contarán otra serie de cosas, otra gente, que tiene que ver con los temas que he comentado antes y será vuestro... Si habéis visto el barquito, estarán las sirenas, que será esta gente diciendo, venid aquí, que esto es súper guay y tal. Si a lo mejor sin saber que por aquí hay unos acantilados y que las sirenas lo que hacen es comer carne de marinero. Yo invito a cierta resistencia crítica, ¿no? A este tipo de cantos de sirena. Voy a hacer una... Voy a plantear una especie de alternativa por aquí, una visión alternativa. La charla consiste en tres partes. Una ya la hemos completado. Es cosas que están pasando un poco acacharrantes que han pasado por el mundo. Voy a discutir una serie de alternativas una serie de ideas muy abstractas, muy generales, muy globales sobre una visión alternativa. Y luego voy a ejemplificarlas con... De todas las cosas que voy a contar, voy a poner... Desarrollar un ejemplo que es un proyecto en el que todavía sigo trabajando que es el más... Es el que mejor ejemplifica todo esto que estoy contando. Pero solo de todas las posibles es una sola opción. O sea, seguramente habrá preguntas, tenéis preguntas sobre otros posibles derivadas o vías que no voy a tocar. Voy a tocar solo esta de aquí. Vamos. Esa es la... Primero que no todo es... No todo es predicción. Diría que la predicción... De hecho, me atrevo a decir incluso que la predicción es lo menos de lo que por ahí se hace. Voy a pasar al segundo. Esta es que es descriptiva. Cuando vine al otro evento en octubre, pues hubo... Vinieron aquí gente de empresas distintas. Vino creo que a Jamar, a Endesa, no sé si a algún otro sitio. Donde sí que hacían previsión. Esperamos, eso. He estado en charlas en el Big Data Spain o he ido a lugares donde van empresas estas que dicen nosotros somos científicos de datos y hacemos no sé qué y tenemos un equipo de tanta gente y hemos hecho... Y presentan lo que hacen los proyectos y suelen ser... Esta es que hay descriptiva. Típicamente esta es que hay descriptiva. Si una de las factorías de ciencia de datos entrecomillada en España es BVA Data Analytics son como 80 personas haciendo ciencia de datos y su producto estrella es una cosa... Es un producto para empresas y pequeños comercios que ven las tarjetas que usa la gente y la edad de los clientes según la tarjeta que usan. Y tal. Pura estadística descriptiva. Lo dije aquí, sentado aquí en esta presentación el otro día. Os reto a que vayáis a uno de estos congresos o conferencias de ciencia de datos que hacen por ahí que veáis lo que están presentando y os preguntáis ¿esto es descriptivo o no es descriptivo? Y casi siempre vais a ver el 80% de las cosas que cuentan son descriptivas. Lo cual no significa que la estadística descriptiva sea irrelevante o lo que sea. No, es muy importante. Ya digo que es muy importante porque se está usando mucho. Lo que es difícil es hacerla bien. Y es una cosa que no se suele enseñar demasiado bien. Venga, la estadística descriptiva parece como el hermano feo de la estadística que está ahí como y es muy importante contarla y contarla bien porque se hace muchísimo. Muy relacionado con eso muchas veces simplemente te llaman y hoy estamos hablando de una empresa que nos quería contratar a nosotros para que nos ibasen a sitios para estar sentados ahí viendo sus datos y tal y contarles esta palabra que no sé nunca traducir los insights. ¿Qué tenemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos están contando estos datos? ¿Qué hay de mi negocio? ¿No? Más allá de lo que nosotros estamos viendo. El extraer los insights esto es la explicación. A veces la explicación tiene que ver con un modelo crear un modelo y contar una historia a partir de ese modelo a partir de coeficientes o lo que sea a veces simplemente es sentarte y decir pues estoy viendo no sé este fenómeno en tus datos estoy viendo no sé qué pasas pero la gente no sabe no sabe es decir vas a por ejemplo una empresa que nos ha ganado y además es una empresa muy grande es MAU que vende mil millones al año pues allí realmente la gente de datos no sabe qué hacer con los datos no sabe ni por dónde mirar tienen cosas supongo que no sé está la base de datos muy bien puesta y tal ahí guardan todo pero luego los analistas Excel y tal no les da no les da y buscan a gente que a lo mejor sepa que tenga las herramientas para mirar en sitios y que sepa analizar eso de cierta manera y decir qué cosas pueden estar pasando tiene mucho ver con descriptiva incluso mucho antes incluso mucho antes de modelizar o hacer cosas un poco extrañas mucha gente realmente está pidiendo en la práctica está pidiendo ese tipo de cosas antes que un modelo de cualquier otra historia de bajas o de o de captura de clientes o qué sé un campo muy grande muy grande también es atribución la vez que he encontrado el problema de atribución dije esto es imposible porque no se puede ver no tienes la variable de predicción atribución por ejemplo es lo que hace mucha gente que trabaja en marketing es decir bueno tenemos unas ventas una serie temporal de ventas y hemos hecho unas campañas publicitarias a veces se solapan a veces son distintos medios y lo que quiero yo es medir el impacto de cada campaña y mis ventas por ejemplo y eso hay un montón de gente trabajando hay mucho mucho interés en eso las mismas técnicas las usamos nosotros que estamos trabajando en el ISCI Instituto de Salud Carlos III para hacer atribución de muertes a las olas de calor es lo mismo tienes la serie de los fallecidos no sabes las causas y sabes las temperaturas de alguna manera por zonas y tal las correlaciones de cierta manera hay un modelo por ahí más o menos sofisticado y al final lo que estás haciendo realmente lo que estás haciendo no es predecir quién quiere predecir a quién le importa predecir lo que estás haciendo es atribuir que en nuestro caso y en muchos casos de estos que estoy contando por ejemplo es plantear un modelo lineal bueno nunca es lineal pero siempre es una extensión de los lineales en nuestro caso es un GAN por ejemplo y medir coeficientes medir coeficientes con cierta precisión y medir también con cierta precisión el error que estás cometiendo eso es lo relevante ya no es predecir es crear un modelo de los de toda la vida donde realmente tú estás viendo que hay una estacionalidad y tienes que modelar la estacionalidad eso que está diciendo de traer información previa y no dejarte ir encima de la mesa sabes que hay una variación de la estacionalidad modelo explícitamente una serie de cosas e introduce explícitamente algún tipo de corrección por el hecho que hay provincias grandes y provincias pequeñas introduce explícitamente una serie de es lo que estoy diciendo toda esa información previa que tienes sobre el fenómeno que no está en los datos necesariamente pero la conoces y la introduces para no perder precisión para en definitiva no dejarte dinero encima de la mesa y luego está este asunto que llamo yo de la ingeniería estadística que también es una cosa que no sé dónde se enseña no sé dónde se aprende no sé si se debería aprender o no pero trata un poco de que todo el mundo quiere ser científico científico de datos y no sé qué pero realmente lo que quieres hacer cuando trabajas por ahí es ser ingeniero el ir a un sitio donde hay una serie de datos circulando tienes que hacer con ellos y de repente aparecer ahí y organizar todo aquello saber qué tienes que preguntar no solo resolver preguntas sino plantearles preguntas interesantes a partir de los datos conociendo el negocio conociendo qué se puede hacer qué no se puede hacer qué herramientas están disponibles teniendo experiencia de otros sitios el ser capaz de decir aquí podemos plantear este tipo de preguntas podemos plantear este tipo de infraestructura de datos podemos plantear una serie de cosas y ver qué pasa hay una parte muy importante de ingeniería estadística que es un tema que si buscáis por ahí alguna cosa escrita pero no está muy claro todavía qué es pero a mí me da la sensación de que alguien debería pensar mucho en eso y dejarlo muy bien escrito para que lo entendiésemos todo claramente y decir aquí hay una beta que tenemos que explorar porque es muy interesante y no tiene que ver con la estadística o sí la estadística forma parte de eso pero lo estadístico por formación o deformación de la cual ahora lo voy a decir tienen culpa de edificios como este y la gente que los habita es como que definir problemas ya muy concretos como que además la solución para ellos está en una cosa que se ha contado unas cuantas líneas por encima del problema ese y entonces como que hay una asociación uno a uno entre problemas y herramientas de solución y tal y estamos hablando de una cosa un poco más difusa donde el problema es plantear la pregunta casi siempre que casi siempre que hablas con un potencial cliente viene con una especie de pregunta muy difusa que tú tienes alguna que aterrizarla pero sabes también que la pregunta que te hace nunca es la pregunta que hay que hacer como que de alguna manera lo que tienes que conseguir el objetivo es siempre conseguir que te dejen ir a su empresa y ver los datos entonces te dices sí, vale, déjame ir y vas ahí y tocas un poco entonces es cuando cambias la pregunta y dices oye, no te gustaría mirar esto realmente lo que quieren nunca es lo que dicen que quieren no, no, no es así entonces bueno eso toca un poco con la ingeniería estadística y tal pero toca con otra serie de cosas y bueno hay una serie de como alternativa al XGBoost y tal me gusta a mí siempre plantear una serie de alternativas cuando, bueno cuando valen la pena que nosotros hemos usado por ejemplo no XGBoost pero sí que hemos usado Random Forest en algunas ocasiones donde tenía sentido absolutamente hacerlo pero por lo general sabemos mucho sobre la estructura de los datos incluso sin ver los datos entonces por ejemplo modelos general a partir de modelos generativos plantear un modelo generativo voy a tocar esto un poco después durante la presentación plantear un modelo generativo es decir una estructura o un algoritmo que genera datos similares a lo que está generando el sistema este que tienen ellos puesto en el sistema este pero que tal vez ha faltado unos parámetros que después puedes ajustar de alguna manera es lo que hacen los modelos lineales y tal pero dices bueno más allá de esos modelos modelos jerárquicos a lo mejor hechos como modelos generativos voy a comentar un poco sobre eso es muy interesante los modelos mixtos que yo nunca los aprendí de manera en un aula y tal como que siempre no sé si los evité o me evitaron a mí pero después descubrí que realmente en el mundo real tienen mucho sentido y tienen muchísimas aplicaciones y de hecho descubrí que el que los desconoce está condenado a redescubrirlos por ejemplo he visto temarios sobre cosas que hace mucha gente tipo motores sistemas de recomendación y tal que lo que hacen son especies de trucos ¿no? truquitos para evitar utilizar modelos mixtos tal cual solo jerárquicos lo que quieras directamente ¿no? cosas como cosas como el filtro colaborativo o algunas herramientas así se pueden replantear como modelos mixtos en ciertos sitios y un poco se relacionan un poco con lo siguiente que los rebaños los rebaños de modelos que es otra cosa que sobre la que hablé hace un tiempo igual luego me quieres preguntar más sobre ello pero es inspirado por lo que hacía gente de Google cuando las etiquetas esas de los correos de Gmail que te ponen una etiqueta amarilla este correo es importante no es importante pues una vez el tipo que lo hacía eso vino a dar una charla y nos dijo esto es una regresión logística para cada sujeto para cada usuario tiene una regresión logística propia con unos coeficientes propios es interesante porque ellos tienen son cientos de millones de logísticas distintas en lugar de tener una regresión logística para todo el mundo unos coeficientes únicos para todo el mundo dicen ¿por qué no tener un modelo por sujeto? y dices tiene todo el sentido del mundo y claro supongo que los coeficientes para un cliente nuevo tal o lo que sea vendrán de una priori basada en todos los sujetos creas unas prioris para todos los sujetos después haces una logística pero usando esas prioris para regularizar coeficientes pero realmente lo que tienes es un montón de modelos paralelos que tienen mucho que ver con los modelos mixtos están muy relacionados entre sí entonces ¿qué idea más interesante? porque realmente esto en el mundo del big data consiste en lo siguiente cuando tienes un cuando antes de hasta hace unos años por ejemplo tú mirabas una base de datos de clientes y tenías un cliente si hacías el diagrama el gráfico de haberlo pintado aquí tenías el diagrama dispersión veías los puntos y cada punto era un cliente dices cada punto es un cliente vale y tenías datos pues no sé 100.000 300.000 un millón de puntos dices vale lo que pasa con el mundo del big data realmente es que cada punto de esos se ha convertido en un montón de puntos tienes una nube de puntos donde había antes un punto y una nube de puntos realmente donde había un punto ahora tienes un conjunto un dataset tú puedes modelar cada uno de esos datasets independientemente independientemente pero a la vez vinculado al resto que es de lo que trata esto los modelos mixtos por un lado y rebaños de modelos por otro son unos conjuntos de técnicas muy interesantes muy interesantes y que exigen y que exigen por un lado modelar muy bien el fenómeno de interés esto está hablando de información previa no dejar ir encima de la mesa exigen cierto dominio de ciertos conceptos estadísticos tipo no sé inspiración odio decir la palabra porque luego vais a decir siempre veo el plumero de inspiración bayesiana y exigen también si dudas en la práctica habilidades de programación no triviales quiero decir que esto hacerlo funcionar a escala es complicado y de hecho mucha de la investigación que hay hoy en día es en estadística que yo conozco la parte que me conozco más porque me interesa más trata sobre cómo poder ejecutar estas cosas a escala la última vez que hicimos una prueba en un sitio dijimos vamos a hacer estas cosas ya vale teníamos 30.000 clientes y no sé si se considera una pequeña no sé a todos pequeños había otra de medio millón y dije a ver cuántos podemos modelar a la vez con este modelo que nos gustaba el modelo que nos gustaba podemos hacerlo con 30.000 no vamos a probar vamos a probar con 1.000 y no terminaba con 100 no terminaba con 10 y tardaba como 10 segundos no podemos hacerlo no podemos hacerlo tal como teníamos planteado hacerlo vamos a tener que utilizar subterfugios y un poco la idea de todo esto es una vez que tienes planteado un modelo ideal que quieres llevar a cabo dices bueno cómo plantear una serie de subterfugios para poder implementarlo en tiempo y forma eso es lo que se está haciendo por ahí en ciencia de datos seria actualmente y donde hay cierto nivel podría presentar algún tipo de información sobre eso pero me iría muy lejos en lugar de hablar un poco abstractamente de estos temas como he dicho hasta el momento voy a voy a describir con cierto detalle uno de los proyectos en los que estamos metidos que ejemplifica ya digo una de estas una una de estas de estos temas simplemente uno de estos temas hay otros que voy a dejar de lado no puedo mencionar todos pero quería quería extender y tratar con cierto detalle al menos uno así que me vais a dejar hablar de uno de mis proyectos en particular es un proyecto que tiene que ver con con esta cosa que tiene un nombre muy extraño la aplicación de farmacología de esto del surface plasma resonance voy a contar un poco el primer apartado trata un poco de escribir un poco de qué va el problema os voy a contar rápidamente primero un repaso de la biología de COU o de como se llame ahora el COU el bachillerato la diferencia entre absorción y absorción en biología y farmacología es muy importante el fenómeno de la absorción cuando una superficie o una célula pues consigue que hace que el fenómeno que se pega algo se pega a ella no lo absorbe no se mete dentro como una esponja sino que se queda adherido a la superficie esa es la absorción la absorción es interesante en farmacología porque realmente el efecto de los virus muchas veces los virus lo que hacen es bueno se pegan a la superficie de células o en este caso los anticuerpos lo que hacen es pegarse a la superficie de los virus o las bacterias y los desactivan de cierta manera hay mucho interés en ver qué tipo de anticuerpos o qué tipo de moléculas que podrían llegar a formar parte de un remedio o de una medicina ser la medicina realmente se pegan específicamente en determinados virus o bacterias y no en otras cosas para tener efectos secundarios sería algo que se pegase muchísimo a un virus y para el cuerpo fuese inocuo absolutamente inocuo esta es una búsqueda realmente la gente que fabrica medicinas busca este tipo de cosas realmente lo que tienes es una reacción química de esta naturaleza tienes una concentración bulk significa el líquido la sustancia en la cual está la cosa nadando flotando y luego tienes una esto es la sustancia que está pegada a la superficie a la superficie de la célula por ejemplo la sustancia B el compuesto químico B esta es la sustancia que se forma cuando se pegan a con B cuando se produce cuando se pegan la absorción entonces esta sustancia química para que esta sustancia química se produzca tiene que haber bueno esto está pegada a la superficie y esta cosa esta es la molécula a el medicamento pero que está en la superficie que ha bajado a la superficie y esta es la que está nadando en el fluido tienes un flujo del fluido a la superficie donde está en la superficie estas dos cosas tienen que combinar pero a veces se descombinan tienes una tasa de combinación y una tasa de descombinación lo que te interesa es medir esto y en particular medir las tasas de combinación y descombinación esta es la ciencia de la cosa lo que tú quieres el proyecto este el interés de todo esto es medir la tasa de combinación y descombinación esto tiene que ver con la densidad del fluido y tal es un parámetro menos relevante pero realmente para tener un medicamento efectivo lo que quieres es una K alta y una K de baja quieres que combine mucho y que descombine poco que se produzca mucho AB esa es un poco ¿y cómo se miden estas cosas? pues con esa técnica que se llama Surface Plasmon Resonance que tiene esta pinta que la voy a traducir después al idioma matemático pero realmente lo que tienes es una superficie muy fina de oro donde tienes pegada la molécula esta que simularía la superficie de la célula tienes un fluido bueno esas son las Y tienes un fluido en el cual está el fármaco flotando son las bolas rojas alguien dispara esto está puesto en una celdilla muy pequeña se dispara un esto es un láser rebota y se mide por aquí y por un fenómeno físico que se me escapa absolutamente dependiendo de cuánta de cuánta cosa se ha combinado cuántas sustancias se ha combinado se puede medir una sombra aquí que está relacionada con la masa esa es la parte de física yo como matemático barra estadístico lo traduzco diciendo esto genera un montón de ruido pues es todo súper indirecto estamos viviendo cosas súper indirectas seguro que hay un montón de problemas de calibración entre esta frecuencia que se absorbe con esa masa quien lo calibra todo eso quien lo ha medido yo que sé esto es esto es ruido por todas partes y efectivamente ruido por todas partes pero bueno yo que sé este es el tinglado ahora resulta vamos a ver la dinámica del sistema esta dinámica del sistema es aquello que tú sabes es decir esto lo estaba contando antes después veremos la dinámica del sistema realmente es esto tú verías esta curva esto es el experimento que observamos nosotros durante este periodo de 0 a 100 se está inyectando sustancia con lo cual crece la combinación de las dos moléculas y llega un momento en el cual pasan agua clara quitan el medicamento y eso empieza a vaciarse esta es la dinámica no me interesa predecir bueno estas son alternativas este es un caso en el cual hay mucha absorción rápidamente satura y luego baja y este es un caso en el cual hay poca absorción realmente no satura no llega a saturar en el periodo o sea realmente hay mucha menos absorción pero hay unos coeficientes k y kb que quieres medir esta es la dinámica realmente aquí no quieres predecir no me interesa para nada predecir la predicción ya está hecha realmente el experimento está ya predefinido los datos los tienes no quieres predecir ¿para qué? lo que necesitas es medir esos coeficientes que ni siquiera son de un modelo lineal son coeficientes veremos cómo operan esos coeficientes hay un artículo que te explica plantea estas ecuaciones diferenciales son las dos ecuaciones diferenciales que van en la dirección de una de ellas creo que es el paso de la sustancia del fluido a la superficie y la otra la combinación es combinación esto es lo que se descombina y esto es lo que se combina la A que se pierde la sustancia el medicamento que se pierde se pierde en la superficie se pierde de medicamento porque se combina con la superficie o se gana porque se descombina de la superficie bueno la ecuación diferencial no da igual al fin y al cabo es la ecuación que te da la dinámica y estas son las ecuaciones los cambios variables y no sé qué se convierten en esto durante la asociación es decir al principio esa curva que sube esta es la ecuación diferencial que rige la cosa y esta es la ecuación diferencial que rige el mecanismo cuando en la disociación después la parte esa que descendía donde hay un cambio de variables por aquí y los coeficientes de interés están subsumidos en alfa y en beta etcétera etcétera pero esencialmente esto es esto es todo o sea la dinámica está realmente yo cuando implemento esto ajusto mejor esas curvas con un polinomio que con la solución de esas ecuaciones diferenciales pero tampoco quiero ajustarlo con un polinomio ¿para qué quiero un polinomio? porque el polinomio no depende de mis parámetros de interés y estas cosas sí lo que yo tengo que medir con mucha precisión es alfa y beta que son valores que dependen de mis parámetros de interés que son K y KD pero ese es el objetivo de la cosa los datos son estos o sea la pinta que tienen las curvas son estas y esta es la ecuación esta es la ecuación de evolución ¿en qué consiste lo que en qué consiste el problema? ¿cómo se puede plantear el problema? se puede plantear como mínimos cuadrados no lineales caso típico bueno más o menos típico de cuadras no lineales minimizar esta expresión de aquí la suma de cuadrados aquí está suponiendo muchas cosas a veces cuando tú le cuentas esto o te cuentan esto dices ¿por qué usas distancia cuadrática? ¿por qué el error tiene que ser aquí estás diciendo que el error es más o menos normal y tal no está muy claro que el error tenga que ser normal pero bueno lo aceptas vamos a ir de tiempo vamos a ir de tiempo vamos a ir de tiempo ¿eh? vamos a empezar un poco retrasados vale ¿cuarto de hora? dices bueno cuarto de hora vale pues dices vamos a minimizar esto vamos a minimizar esta cosa la ecuación F es la solución de la ecuación diferencial con lo cual dentro de esta minimización ya no puedo evaluar esa cosa de manera trivial de absorber una ecuación diferencial pero bueno yo qué sé hay integradores automáticos y tal ¿no? pero bueno tiene cierto esto es súper lento para hacerlo en tiempo y forma necesitas pasar a C usar C que se le va a hacer esas son las cosas que toca hacer de vez en cuando hay que saber dominar al menos un lenguaje de estos cañeros vamos a llamarlo cañeros no para hacer cosas muy grandes con ellos pero a lo mejor sí diez líneas de código que vayan muy rápidas a lo mejor en otros contextos se puede usar Julia o un lenguaje de estos súper rápidos pero a veces sí que toca bajar a C lo cuento para que sepáis que estas cosas te salen la vida está Optim Optim me he puesto esta cosa de Optim sobre Optim una vez que tienes la ecuación de sano lineal y tal tienes que optimizarla y realmente mi socia es ingeniera es ingeniera los ingenieros tienen esta deformación profesional de decir Optim como decirlo como si fuese una palabra normal no hacen nada no sufren una especie de escalofrío cuando dicen optimizar optimizar es una optimización no lineal es muy dura es muy complicada si llevamos prácticamente un año afinando la optimización en serio optimizar no lineal no linealmente es súper y yo me acuerdo una vez en una charla de un tipo que cuando decía una vez dijo optimizar y antes de decir optimizar yo vi imperceptiblemente que hacía una especie de parada y hablé después con él y digo tú eres matemático ¿verdad? y digo sí ¿cómo te has dado cuenta? digo porque has dicho Optim con mucho respeto has dicho optimizar con mucho respeto optimizar es una cosa súper complicada yo la verdad es que no entiendo muchas veces o me sorprende mucho cuando veo estas cosas esto es esto es una red neuronal que usa Google para clasificar imágenes o una versión que tenían esta se llama Inception la versión 2 me parece esta cosa es una red neuronal aquí hay matrices dentro es una función al fin y al cabo que metes una foto por un sitio por otro lado te dice es un perro es un gato es un avión es un helicóptero por acá te dice eso etiqueta bueno te da un vector de probabilidades pero vamos si tienes dos mil categorías pues un vector que da probabilidades de cada categoría esa es la red neuronal esta red neuronal yo ya no me acuerdo pero creo que tenía como ¿de acuerdo? que eran como dos millones de parámetros en total y para optimizar esto o sea ajustar esta red tienes que minimizar una función que tiene dos millones de variables y funciona y es no lineal tremendamente no lineal a mi me sorprende siempre digo ¿cómo hacen esto? ¿por qué funciona? uno de los misterios de las matemáticas es ¿por qué esta gente puede hacer cosas con estas cosas y yo con cuatro variables no puedo? no sé ¿qué estructura tienen estas funciones? no sé qué tienen pero tampoco es que sea es no lineal tampoco es que nadie ha estudiado si esto es convexo o no es convexo no lo sé cómo estas cosas se ajustan y lo mío o no no, pero lo mío no pero es que la vez que hacemos una cosa con optim nunca funciona ni a la primera ni a la séptima es súper complicado hacerlo y en cambio estas cosas la gente va y las pone y las hace y dices tengo de verdad tengo mucha envidia de la gente que hace estas cosas si de hecho podéis bajaros esta red normal se puede bajar uno te bajas en dos ficheros una es la estructura y otra son los parámetros los parámetros que alimentan la estructura es decir las matrices que hay por ahí dentro que se refieren a ella y creo que el fichero de parámetros comprimidos me parece que eran doscientos y pico megas de parámetros optimizados o sea los parámetros que se optimizan eran doscientos ocupaban me parece una barbaridad con lo que es así me parece una barbaridad pero en fin hay una serie de trucos que no voy a entrar en ellos para optimizar eso y tal hay una manera alternativa de plantear estas cosas que me parece más interesante bueno aquí falta también discutir que alguna vez que tienes la estimación puntual quieres la varianza de bien la varianza por supuesto de los parámetros hay una versión alternativa de esto que no va por minimización por minimos cuadrados y estas cosas que es usando modelos ocultos que a mí me gustan bastante más voy a comentarlo rápidamente porque estamos sin tiempo me voy a saltar la caverna de Platón bueno debería mencionarla en el modelo oculto tienes la parte observada y la parte la parte observada es bueno es que no sé la caverna de Platón voy a saltar porque no estoy sin filosofía no son de Kog vale tienes una parte tienes una parte oculta en estos modelos ocultos tienes una parte oculta la parte oculta es la parte ideal ideal maravillosa del mundo de las ideas y tal que está gobernada por ecuación diferencial y no hay ruido ni hay problemas de medición ni nada es la parte oculta y no hay aleatoriedad en absoluto rige la dinámica rige la física esto está por un lado eso lo puedes modelar perfectamente como un matemático podría modelarlo perfectamente es lo que se hace en física o lo que se hace en matemática esa parte de ecuación diferencial pura y dura y luego tienes un mundo el mundo sublunar el mundo real el mundo que tú observas es una visión una visión subvertida por el ruido del mundo ideal lo que tú observas son las cosas ocultas las cosas ocultas la línea que seguiría idealmente el sistema físico que regido por ecuación diferencial no hay ruido ni error de medida ni nada más un error producido por todas las cuestiones de medida por todas las cosas el mundo oculto tiene una dinámica super determinista y conocida que es la información que decía que existe previa la ecuación diferencial todas esas cosas el mundo real está lleno de errores de medida es como cuando en la cueva esta de Platón esta gente está viendo proyectado unas figuras pero solo ven la proyección con o sea si en una cueva tú ves unas sombras y tiene mucho ruido mucha cosa es un poco el mismo concepto vale entonces el modelo generativo voy a hacerlo rápidamente la cuestión es la idea de todo esto es que tú puedes eres capaz de modelar precisamente el modelo oculto por un lado el modelo oculto que tiene esa dinámica definir la dinámica muy claramente usando estoy usando Stan y estoy usando estadística bellesiana en este caso porque me permite modelar explícitamente un me permite modelar perfectamente las dos partes es la oculta por un lado yo sé que es oculta y que tiene toda esa información previa y luego de manera más o menos estándar en la parte del modelo estos son los parámetros ocultos los parámetros de interés vamos el alfa y el beta que he mencionado antes la ecuación diferencial esta es la dinámica del sistema realmente no es así aquí puse la resolución de la ecuación diferencial usando la técnica de Euler que es la más barata de todas realmente luego está resuelta con un integrador más usar un GQ y tal estas cosas que de nuevo son cosas muy interesantes de es decir yo nunca lo estudié en la universidad pero sabía que existían sé cómo funcionan esas cosas y dices bueno pues voy a tratar de meterlos aquí para mejorar la predicción de la ecuación diferencial pero está metida aquí esta es la parte de la dinámica la parte la parte oculta la ecuación diferencial usando el método de Euler de integración ese que es horrible perdón los aplicados de matemáticos aplicados que me perdonen y esta es la parte y esta es la parte del modelo grande simple mis observaciones son simplemente el modelo que lo que me da la parte la parte oculta más un ruido un ruido en este caso gaussiano que quiero un ruido no gaussiano que quiero un ruido con la distribución T o lo que sea para tener cuelas más largas podría hacerlo perfectamente y no estaría tengo mucho más libertad para modelar con mucha más precisión mi sistema usando mínimos cuadrados esas cosas que uno no sabe muy bien por qué se usan en lugar de usarse de otra manera o si mis errores fuesen no normales lo más interesante de todo esto este es el ajuste que me da ahí está la curva los datos originales a curva roja y luego he pintado como muchas versiones de posibles trayectorias que están en gris con lo cual la línea gris realmente es una línea gris sino que es una superposición de curvas grises que podrían ser posibles trayectorias simuladas a partir de mi modelo estimadas con mi modelo y estos son los parámetros del modelo está muy bien porque me da la varianza de los parámetros una de las cosas que aprendo aquí por ejemplo muy interesante es que hay una correlación muy grande entre los parámetros K y Rmax si os fijáis en mi optimización para optimizar los valores al optimizar el proceso de optimización debería encontrar el mínimo el mínimo está si os fijáis solo en dos variables en Rmax y K o sea lo hacéis en lugar de cuatridimensional bidimensional lo que veréis es una especie de plano o zona plana donde no hay mejora y el mínimo está dentro de un pequeño valle con forma de plátano además ni siquiera recto y esto explica por qué el proceso de optimización a veces es muy lento es muy lento y a veces se equivoca el mínimo está en una zona muy extraña aparte ves correlaciones entre variables y tal es decir que ese tipo de planteamiento va mucho más allá del optim de toda la vida que te dé mucha información sobre los parámetros o sus varianzas y tal aunque luego claro realmente esta gente quiere que este proceso corra en menos de un segundo y sacar esto me cuesta 20 minutos o sea no va a ser imposible de todos modos este tipo de planteamientos son muy interesantes porque te enseñan la estructura del problema te dan guía su estructura del problema te permiten también estimar la apariencia de los de los coeficientes y tal y hay muchas cosas que uno aprende haciendo el modelo el modelo vamos a decirlo así como Dios manda el problema el full bayesian si quieres o el modelo generativo lo que he hecho aquí es un modelo que antes me he mencionado que era el modelo generativo eso que he implementado aquí el implementarlo llevarlo a las últimas consecuencias te da muchas guías para después utilizar trucos los trucos de minimización de mínimos cuadrados y tal que he mencionado antes es decir muchos problemas prácticos aunque sean prácticos y estés condicionado por tiempos de ejecución estés condicionado por una serie de lo que sea lenguajes o disponibilidad de algoritmos lo que sea muchas veces el hecho de haber hecho las cosas bien bien o sea con el modelo teórico bueno aunque sea muy el haberlo hecho previamente te da una serie de pautas de guías de direcciones que a lo mejor puedes incorporar en el otro o no vamos este es el modelo así y termino ya esto esto va a ser esto va a ser todo lo que cuento ya digo aquí están mis ordenadas por si alguien quiere hablar conmigo de estas cosas muchas gracias por la atención y no sé si habrá preguntas muchas gracias muchas gracias bueno pues comenzamos el turno de preguntas aprovechar porque ha sido una conversación muy interesante y como veis Carlos es bastante crítico con todo el mundo que se llena ahora la boca del big data el big data en fin etcétera y creo que es una buena oportunidad que tenéis para preguntar no hay ninguna duda nadie que sabe nada ¿con opción? yo soy un habitante de este espacio que he tenido mi camiseta de piso camino con algunos ojos son un cliente que tienen o no más una pregunta es ¿cuál era el objetivo que tenían las farmacéuticas para ajustar ese modelo de absorción a absorción? el objetivo es ¿qué pensé ir conociendo eso? ver yo entiendo nunca lo supe pero yo entiendo ya porque esto realmente no trabajas con una farmacéutica sino con una empresa que se arregle el software que usa las farmacéuticas pero yo entiendo que lo que ellos quieren es buscar parejas de moléculas que reaccionen de cierta manera o sea bueno más que parejas es dado una variable objetivo una molécula objetivo encontrar algún tipo de compuesto que realmente case case con ella case en el sentido de que tenga un coeficiente de ¿cómo se llama? de absorción alto de asociación ¿qué sería para la farmacéutica? quizás que supieran si ellos diseñan de otros productos que esos productos se adhieran a los virus a las bacterias y que tengan la atención sobre el paciente sí bueno esto es parte de un proceso yo creo que hay mucho trabajo y además se trabaja por ahí mucho en buscar desde el punto de vista computacional simplemente parejas de moléculas que encajan desde un punto de vista simplemente casi geométrico y utilizan ordenadores y tal te dicen estos candidatos de moléculas que encajan o bueno tienes un objetivo que puede ser una molécula de la superficie del virus del SIDA por ejemplo y buscas alguna molécula y tú vas a hacer moléculas alguna que encaje una vez hecho eso que desde un punto de vista geométrico computacional lo pruebas en experimento experimentalmente esto ya la pasó dos y supongo que después hay otros más pasos de probar que esto esa molécula no se pega a ciertas moléculas del corazón y se te para el corazón yo que sé ese es un tercer un tercer paso no por eso porque al final si el paso es ese lo que tendrá esta relación y que en cierto sentido es conociendo ese tipo de acciones anticipar qué efecto tendría cuando eso se aplicase a un paciente sí, sí no por supuesto sí previo a experimentar con humanos sí con lo cual aunque no bueno porque claro yo le diría es cierto que no todo es predicción pero en el fondo cuando una empresa hace algo es para conseguir algún objetivo sí, sí, sí por supuesto entonces normalmente ese objetivo es anticiparse a lo que puede hacer un cliente sí sí se prende más se prende más es que hay cierta cuestión de predicción en este subyacente en todo esto efectivamente sí no, pues yo sé que todo no es predicción pero el objetivo final es si trabajamos para una empresa para una empresa o lo que sea es anticipar algo no todo es predicción en el sentido escrito que a lo mejor se entiende en esta crítica pero en el sentido que uno tiene de la vida cotidiana para una farmacéutica sí que es predecir sí, sí igual que cuando hacemos nosotros estimación de atribución de funciones a calor lo que quieres es decir este verano que viene cuando haga 40 grados cuánta gente se me va a morir efectivamente quieres saber cosas de esas yo me refería porque cuando pones la universidad es única y estamos obsesionados con la tradición no es que estamos obsesionados porque al final desde el origen de los tiempos lo que quiere todo el mundo es anticiparse a lo que va a ocurrir ya lo sé que al final de las análisis que uno hace no tiene por qué ser perfectamente predictivo pero el objetivo que tiene detrás al final del análisis es anticiparse a es decir si yo hago un análisis estadístico en el supermercado donde publico cada uno de los productos es intentar anticipar cuál es el comportamiento del individuo cuando va a coger ese producto y donde pongo el precio donde no lo pongo sí no la ciencia trata de eso la ciencia trata de encontrar regularidades siempre en general y un tipo de regularidades que hay muy típicas son regularidades en el espacio siempre que pasa esto después viene otra cosa que es la predicción dices pero lo que estoy hablando aquí es que hay técnicas explícitas de predicción donde utiliza la variable i y haces una modelo y en este caso lo que estás haciendo es medir coeficientes estás midiendo coeficientes es que es algo que que por ejemplo con XGBUS no puedes hacer porque ni siquiera tienes concepto de coeficiente pero lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo que no todos los estudios son predicción pero cuando uno trabaja la empresa cuando tiene conocimiento sobre algo en el fondo la empresa aunque a nosotros no nos pide un estudio de predicción o de nada en concreto sino que simplemente conocer bien un problema en detalle como en este caso estimar los parámetros de absorción y absorción de estas moléculas al final quizás aunque en nuestro trabajo no es exactamente de predicción lo que tiene en mente el que nos contrata es utilizar eso de cargar al futuro sabiendo que eso cueste unas consecuencias si, si, si si, no en eso estoy de acuerdo lo que hablaba yo es la técnica concreta del trabajo del trabajo nuestro es cierto que después aunque bueno aunque también es cierto que muchas cosas que tienen valor y se vuelven por ahí claro siempre uno le puede dar la vuelta a encontrar un uso predictivo de la cosa pero cuando haces un como ha dicho BBVA un portal de estadística descriptiva sobre los clientes que para poner disposición de los es descriptivo es plenamente descriptivo ahí no hay nada predictivo otra cosa es el usuario final dice bueno no sé si, si que va a encontrar o querer va a plantearse decir que va a pasar mañana a partir de estos datos ¿no? el usuario final pero bueno pero como técnica nuestra en nuestro oficio en nuestro oficio no está esa parte esa parte que quiero que quería incidir quería incidir principalmente hoy que 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 dices ¿por qué quiero usar un modelo lineal cuando vayas a trabajar en un sitio? ¿por qué quiero usar logística en lugar de el XGBoost? pues quiero usar logística porque hay unos coeficientes que los interpretas y te dan cierta información y el otro no te da y que puede ser más útil que la predicción misma ¿no? ese es el tipo de cosas que sobre las que quiero no, claro porque porque no es que exactamente que tener información sin tener capacidad predictiva en sí misma lo que te da el conocimiento que te genera una ventaja competitiva mucho de esto con este tipo de cuestiones de dejar terminar encima sí, sí, sí y porque pues puedes apoder de cierta manera aunque sea más cualitativa para decir que puede pasar después otras circunstancias pero sí la predicción está por ahí siempre pululando pero me refería a una cosa mucho más pragmática del día a día que después como de la no sé la la el ultimísimo uso de todo esto que siempre es una especie de predicción sí eso lo concedo eso lo concedo absolutamente bueno, muchas gracias bueno, pues nada muchas gracias solo me gustaría que brevemente ya que eres tan crítico y nosotros también como docentes intentamos que nuestros estudiantes también lo sean y la mayoría son estudiantes de estadística empresarial aunque también hay dos alumnos que son ingenieros algún consejo en concreto así brevemente para acabar ya un consejo con la formación que tenemos hoy en día que llenen en fin ya sin el co en fin a ver un consejo así rápido que sean críticos por supuesto que lea mi blog yo creo que hay uno que es el que ponía en la primera sección de mis presentaciones cuando vayáis a trabajar a los sitios no creáis a la gente necesariamente a la gente que habéis encontrado aunque tenga experiencia o lo que sea es decir habéis pasado por una escuela en una serie de cosas que mayormente son útiles y os van a decir a lo mejor que no os valen para nada y si os dicen que una cosa la hacéis pero no os lo creéis demasiado pensad que hay otras maneras de ver de entender esta profesión que son distintas de las que a lo mejor vais a ver igual que mi suerte que habéis en un sitio bueno igual mandáis el currículo a CIRCITER y os decimos que sí entonces no tendréis ese problema en absoluto pero puede que sí dependiendo de qué sitios programación muy importante también eso sí ese consejo me olvidaba si hoy como en sitio empresarial digo programación hay que saber programar hay que dejar hay que transcender Excel absolutamente absolutamente no usarlo nunca más ese tipo de cosas y usarla se me ha olvidado la presentación fue presidente de la comunidad durante muchos años de RISPANO y ha creado paquetes de R como R-Phyton R-Phyton pues está de precado y algunos ya están viejos y algunos los tenemos que quitar no sé ni cómo se quitan de CRAN pero bueno tenemos uno que es bastante útil el de Carto Ciudad que hace geolocalización usando un API de correos y del IGN y tal eso lo hice con mi socia hace un tiempo que a ver es que no me acuerdo ya cuántos porque como he hecho algunos otros he colaborado y tal ya no me acuerdo está el de PXR para datos del INE el formato PCAxis y tal hay por ahí algunos pero nada muy estadístico nada muy sofisticado la verdad ya no no puedo no me da la vida es que no me da la vida lo peor que podéis hacer es montar una empresa es que se os acabó si os acabó la vida se os acabó todo de verdad os lo aviso sed empleados muy bien pues nada muchas gracias Carlos gracias